Perdóname. Y 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 ¿Todo bien? Todo está bien. ¿Estás segura de que no hay huellas? Es mi casa. Me preocupa que tú no hayas dejado huellas. Unaid no sabe que me visites. Y no lo sabrá. Todo está listo. Acércate, cariño. Solo falta que el ladrón quiera atacarme. Será un placer. Será un placer. Ana. Sigues durmiendo. Está bien, descansa. Volveré más tarde. No te preocupes. A ver, ¿qué sucede? Nada. Hermana. Qué mal te encontró otro trabajo. Me alegro mucho. Me preocupaba que trabajaras tantas horas en la fábrica. Me hacía sentir culpable. Bueno, hermana. Me voy a la escuela. Solo vine a desearte suerte. ¿Ya te vas a la escuela? Pues, ¿qué hora es? Se me hace tarde. Tengo que meterme en la ducha. Oye, Kemal te está llamando. Ay no, Kemal. Ya voy. Bajar. Hola, Kemal. Hola. Bajar. Kemal, ¿qué necesitas? Bajar, ¿qué tienes? Se me cayó el teléfono. Me quedé dormida. ¿Te quedaste dormida? Es cierto. Ya iba a la ducha cuando recibí tu llamada. Con calma. No te preocupes. No, no. Pero debo apurarme. Kemal. Estoy tan ap... No pasa nada. No, no. Escúchame. Nunca me había pasado. De verdad. Lo siento mucho. No entiendo por qué sucedió. Estaré en la puerta pronto. No te preocupes. Oye, Bajar. Tranquila. Estoy en casa. No te preocupes. Iremos a la casa editorial en la tarde. No importa. No puedo hacer eso. Es mi primer día. Dame diez minutos y estaré en la puerta. Bajar, no hay problema. Pasaré por ti para ir más tarde. Lo siento mucho. De cualquier manera, tengo que apurarme. Nos vemos. Besos. ¿Besos? Vaya. ¿Qué dije? ¿Le mandé besos? Por que ME bys el visitante? ¿Yildiz? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Te vas? Sí, así es. ¿Te gusta torturarte, no es así? No, yo estaba buscando otra cosa. Tú compraste esas calcetas. La primera vez que supiste que tendríamos un bebé. Pero eso no pudo pasar. Fue mi culpa. Gildiz, no hablamos de esto ayer. ¿No dijimos que a pesar de todo tú y yo ya somos una familia? Está bien, sería hermoso tener un hijo. Pero sabemos los riesgos. Fermán, mírame a los ojos. ¿Te importaría no tener hijos? Dime que no lo quieres. Creo que a ti te importa más. No nos verás como una familia si no tenemos un hijo. Escucha bien, estoy cansado. No insistas. ¡Mamá! Cader, ¿sigues aquí todavía? Sí, no podía irme sin verte. Necesito dinero para las clases otra vez. ¿Más dinero? ¿Y cuánto es? 100 liras. Pero son siete para dos exámenes próximos y para las nuevas pruebas. Está bien. Los ganaré con la señora Gildiz. ¿Pagas mañana? No, es hasta hoy. Entonces, hija, ¿cómo piensas que podemos juntar esa cantidad? ¿Puedes pagar en la noche? No sé. Voy a preguntar. Yo creo que sí. Sí, te veré más tarde. Está bien. ¿Bajar salió? No, está adentro. Estaba hablando con Kemal. Cader, ¿qué significa eso? Nos vemos, mamá. Cuídate. Hermana, ya me voy. Cuídate, Cader. ¿Qué pasó, pajar? Ay, me quedé dormida. Kemal debe estar por llegar. ¿Y por qué vendrá? Él fue quien me consiguió el trabajo. Me presentará con el dueño de la casa editorial. Ay, no. Dejé mi teléfono en la habitación. Hijo. Sí, señora Suré. ¿Hablaste con Handan ayer? ¿Hablar de qué? Le rompiste el corazón. ¿Por qué le dijiste tantas cosas, Kemal? No lo puedo creer. ¿Ahora qué quiere hacer? Le cuenta todo lo que le digo a todos. ¿Y por qué me incluyes? Recuerda que soy tu madre, Kemal. Dime una cosa. ¿Por qué peleas tanto con ella? Recuerda que le hiciste una gran promesa. Mamá, esos son asuntos entre Handan y yo. Hijo, ella también tiene padres como tú nos tienes a nosotros. Ellos pedirán explicaciones. No nos hagas quedar mal. Mamá, no le romperé el corazón. Si dije eso fue por una razón, yo también siento. Estoy cansado de su comportamiento y de que quiera controlarme. Ay, mi amor. Por su culpa, mi papá empezó a meterse en mi vida hace unos días. Y ahora tú. Basta. Ya estás lista. Deberíamos comenzar. No olvides que debes tomar el arma y pon esto en tu bolsa. Podrías necesitarlo. Que Ala te cuide. Nos vemos más tarde. Habla con Feride sobre Selim hoy mismo. Está bien, lo haré. Ya viene. ¿Hola? Kuneit. Kuneit, ayúdame. ¿Qué te ocurre? Un ladrón entró a la casa. Me atacó. ¿Qué? Voy a tu casa. ¿Qué pasó? Alguien entró a la casa de Ilur. Iré contigo. Que Ala nos ayude. ¿Qué está pasando con el mundo? Ala, Ala. Esa pobre mujer. ¿Han Dan? ¿Bajar? Vamos, hija. Ven a desayunar. No, gracias. No tengo hambre, mamá. No importa. No te puedes ir sin desayunar. Kemal, él es un buen chico, Ala lo sabe. De eso no tengo duda, se porta muy bien contigo. Ha hecho cosas muy buenas sin esperar nada a cambio. Nadie ayuda solo porque sí. Mamá, entiendo lo que quieres decir. ¿Crees que nos ayuda porque tiene un interés? Lo insinúas. No digas indirectas, habla claro. ¿Y no has notado cómo te mira? Este chico, ¿no crees que está enamorado de ti? No, mamá. No digas eso. Por supuesto que no. La puerta. Iré a ver quién es. Pues no sé de él. Pero tú estás muy enamorada, hija mía. Hola, Berat, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quieres entrar? No, gracias. Solo vine a disculparme. ¿Por qué? Ayer iríamos de día de campo, pero no pudimos por mi culpa. Me siento mal por eso. No, de hecho, sí fuimos. ¿Ustedes dos? Me voy, mamá. ¿Qué mal? Yo iré a la cocina a ver qué hacen así de... Qué mal, lo siento. ¿Quieres manipular a mi mamá? ¿Qué? Primero con mi papá y ahora con mi mamá. Les has dicho todo. Porque nunca puedo hablar contigo. No importa qué diga o haga, te enfadas. Handan, basta. Ya no sé qué hacer, cariño. Qué mal. Tal vez me equivoqué, pero mis intenciones eran buenas. No estoy cuestionando tus intenciones. Lo que me molesta es tu comportamiento. Lo que has hecho en los últimos días es insoportable. Qué mal, te entiendo bien. Yo, por ti, yo... ¿Por mí qué, Handan? Hablamos hace dos días y sigues haciendo lo mismo. Bien, acepto mi error. Por favor, perdóname. Hazlo, amor. Anda. Yo también voy a perdonarte. Olvidemos el daño que nos hicimos. ¿Qué haces, Kemal? ¿Estás huyendo de mí? Handan. ¿Por qué estás huyendo, Kemal? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me haces esto? Dime por qué. Handan, cálmate. No puedo. Me duele. Duele mucho, Kemal. No puedes hacerme esto a mí. ¡Ya no! Ya veo. Voy a perderte para siempre. ¿Qué pasa aquí? Su hijo insiste en lastimarme. Handan. Me rindo. No me merezco esto. Estoy harta. No puedo seguir soportándolo. Handan. Handan. Handan, háblame. Âña. Me rindo. Gracias por ver el video. ¿Eilul? ¡Kunahit! ¡Qué desastre! ¿Te lastimaron? Yo, yo no sabía a quién llamar. Tenía mucho miedo. Está bien. Tranquilízate. Cuéntame. Estaba descansando. Escuché un ruido. No entendía nada. Me levanté y encontré a un hombre en la sala. ¿Te hizo algo? Me atacó. Pero no pudo hacer nada. Yo tenía un arma escondida. ¿Llamaste a la policía? No. No pude. Me asusté. Los voy a llamar. ¿Tienes alguna alarma? No. Eres una mujer que vive sola. Hay que instalarla de inmediato. Ya lo hice. Están en camino. Yo... lo siento mucho. No seas tonte. Yo iré a la compañía. Tú quédate aquí. No te presentes hoy. Está bien. La llevaré a nuestra casa. Claro. Es lo mejor. Lo siento mucho. Ah. Les mandaré un agua. Está bien, papá. Policía está por llegar. ¿Estás bien? Todavía siento sus manos encima. ¡Gunet! Buen día, hijo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. ¿Ya se va? Así es. Quédate sentado. No se preocupe. No me quedaré. Por favor, toma tu té antes de irte. Nos vemos luego. Hasta luego. Cuídate, mamá. Llámame cuando llegues. ¿Está bien? Lo haré. ¿Y cómo les fue en el día de campo? Todo salió genial. Verad, ojalá hubiera sido. Como ya lo habíamos planeado días antes, decidimos no cancelarlo y fuimos solo él y yo. Por supuesto. Buena idea. Con cuidado. ¿Qué pasó? Iré por un poco de agua. No te muevas. Lo haré. 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 Ay, tengo que ponerme a pelar esto. Siéntate. Andán estaba exagerando. Ya basta. ¿Con cuál de los dos voy a tener que lidiar? Debo pensar en ellos, en Cuneit y Feride. También debe pensar en Selim. Cierto. Mientras se iba, Osman volvió a hablar conmigo. Me pidió otra vez que hablara seriamente con Feride. Tenía mucho miedo de que Cuneit escuchara. Debió decirle al señor que Feride y Selim son como hermanos. ¿Y acaso lo entiende? Él dice que los vio juntos. Según lo que vio, asegura que son más que hermanos. ¿Y qué le hizo pensar eso? No tengo la menor idea. Osman quiere que se casen. Feride no estará de acuerdo. Y cuando Cuneit sepa, enfurecerá. Eso es grave, Nacide. Muy grave. No sé qué hacer. ¿Qué es tan grave, señora Suré? Ah, sí. Es que un ladrón entró a casa de Ilú. Sí. Llamó a Cuneit hace un par de horas. Osman y Cuneit están allá. Ay, qué triste. Estuviste a punto de ser vista por Osman hace rato. ¿Qué hacías en la habitación de Cuneit tan temprano y a solas? ¿Te imaginas si Osman te ve? Yo... yo estaba pasando. Entonces Cuneit me llamó. Honestamente, no hacíamos nada malo. Escucha bien lo que estás diciendo. Yo no dije eso, querida. Yo sé que no hicieron nada, pero debes tener cuidado. Está bien, de acuerdo. Callaré. Iré a buscar a Yildiz. Veré cómo se siente. Ten cuidado. Si el Señor los ve, será un infierno. No hagas tonterías. Bajar, escucha esto. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una buena idea. Omer trabaja en la tienda cerca de aquí. Su hija está en un restaurante y pueden contratarte. Es una buena idea, Verad. Gracias. Pero no es necesario. ¿Ya lo tienes? Haré correcciones para libros de derecho en una editorial. Vaya, me da gusto escuchar eso. Me alegro mucho. Sí, fue gracias a Kemal. Él lo consiguió. El dueño de la editorial es su amigo. Claro, él es un hombre con muchos contactos. Qué bueno. Veo que se están divirtiendo. Buen provecho. Hola, ven con nosotros. Con mucho gusto. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Es una calamidad. Bueno. Tung, llama a seguridad. Comunícate con ellos. Diles que instalen hoy mismo el sistema de alarma. Está bien, lo haré. Que lo hagan hoy, no lo olvides. Te estoy vigilando cuidadosamente, Osman. ¿Por qué? Estás siendo muy atento con ella. La mujer vive sola. Y es nuestra empleada. ¿No deberíamos ayudarla? ¿Protegerla también? No dije nada de eso. No me malinterpretes. Tú no has tenido un gesto así con nadie desde que tengo memoria. Debe ser muy buena en su trabajo. ¿Protegerla también? ¿Protegerla también? ¿Protegerla también? ¿Protegerla también? No se nos ofrece nada. Te puedes ir. Y bien. Un buen trabajo debe ser reconocido. Tienes que descansar un poco. Te traje una taza de té. No se hubiera molestado. No te preocupes, disfrútalo. Señora Gildiz, ¿se siente bien? Sí. No me malinterprete. Parece que algo le preocupa. Como si estuviera muy triste. Algo tiene. Algo grave. No es nada grave. Estoy como siempre. Soy madre de dos hijas. Sus ojos lo dicen todo. Las chicas no son como los chicos. Son diferentes. Todo lo que sienten por dentro se refleja en sus ojos. Usted tiene tan buen corazón que lo que sea que esconda, por más que lo intente, se refleja en sus ojos. Así es. De acuerdo. Iré por lo que está en la secadora. Señora Gildiz, siempre hay solución para todo lo que nos pasa. Lo que tenga que pasar, pasará. Tómenlo con calma. Usted es buena persona. Sus oraciones serán respondidas. Y si no, no se torture con eso. Todo es para bien. Recuérdelo. Esta parece turbo en comparación a la de la escuela. Está muy bonita. Ya hice 50 páginas. Muy bien, señorita. Nunca dudé de su capacidad. ¿Y eso? ¿Para qué esa computadora? La mandaron de la editorial para que la use mientras trabaja ahí. Kemal, ¿ahora qué tengo que hacer? No pude encontrar las páginas que van aquí. Mira. Primero márcalo y después... das clic aquí, en este ícono. No es tan fácil. Solo debes practicar. Verás que sí es algo sencillo. ¿Qué piensas? Nada. Tonterías. Iré a contestar el teléfono. Vuelvo enseguida. Handan nunca te acompaña. ¿Por qué no viene contigo? Tiene cosas que hacer. Y además, no le gusta este lugar. No te molestes. Vámonos, se hace tarde. Tal vez, Verad quiere un poco de té. No. Gracias. Además, se te hará tarde. Iré a apagar la estufa. ¿A dónde van? ¿Por qué hablan tanto últimamente? Vamos a la casa editorial. Presentaré a bajar con un amigo. No te preocupes. Pues está bien. La policía ya se fue. Eilul estará en mi casa. Está bien. Hablé con la empresa de seguridad. Irán hoy a investigar. Terminarán mañana con Eid. Está bien. Hay que reparar la puerta. De acuerdo. Nos vemos, primo. ¿Estás bien? Sí. Mejor. Oye. Es bueno que tengas un arma. Lo peor pudo haber pasado. No digas eso. Me dan escalofríos. Te llevaré a mi casa. ¿A tu casa? No hay necesidad. Vamos a trabajar. No insistas. No puedes trabajar así. ¿No? Es imposible que te dejes sola aquí. Iremos a la casa. Está bien. Kun Eid, te lo agradezco mucho. No sabía a quién llamar. Por supuesto que me llamarías. De lo contrario, me habría enojado. Y somos casi vecinos. Es cierto. Iré por mi bolsa. Ya estoy lista. Ah, apagaste la computadora. Nos la llevaremos. No, no es necesario. Allá hay más equipos. Guárdalo aquí. Está bien. ¿Les molesta si los acompaño? No, no hace falta. Estaremos de vuelta en poco tiempo. ¿Verdad bajar? Además, no deberías ir a trabajar. No las enojar a tu jefe. Claro, tienes toda la razón. Ya está. Me llevaré la memoria. Vamos, entonces. Está bien. Yo tengo que ir a trabajar. Nos vemos. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¿Por qué llora? Ande, llore, deshágase del dolor. Todos abrazan a sus bebés y mis brazos están vacíos. ¿Por qué, por qué no puedo ser madre de un hijo? ¿Qué hice para merecer este castigo? Esto es lo que tenía guardado. Deshágase del dolor, deshágase de él. ¿De qué manera? Pues bueno, ya las empresas transnacionales... Entonces, ¿Yildiz está satisfecha con Sevgi? Seguramente. ¿La llamó para limpiar? Qué gusto me da escuchar eso, porque necesita el dinero. Ya no va a haber apoyo del gobierno. Cállate. Déjame ver la televisión en paz. Por cierto, ¿ya pudo hablar con Feride? ¿Y qué le diré a Feride? Siempre que la veo está con Cuneit. ¿Qué le pregunto a Feride, eh? Sí, tienes razón. Iré a ver quién toca. Yo abriré. Hola. Buen día. Buen día. Traje a Ilun para que no estuviera sola en su casa. Lo siento mucho. Sí. Afortunadamente estoy bien. Eres tú. ¿Cómo estás? Estaba a punto de llamarte. Estoy mejor. Gracias a Cuneit y Osman que vinieron enseguida. ¿Van a pasar? Yo me voy, mamá. Ilun, estás en tu casa. Muchas gracias. No digas eso. Somos amigos. Pasa, Ilun. Vente. Vamos a la sala. ¿Cómo sucedió? ¿Te encontrabas en casa? Te llamaré el huevo. Es horrible. No se siente indefensa. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Está bien. Dile a mi papá que se encargue de eso. Aumenta el límite de la tarjeta. Mamá, estoy deprimida. ¿Qué puedo hacer? Solo me ayuda a salir de compras. Qué mal tiene la culpa. Ya no me atiende como antes. No lo sé, mamá. Su mente siempre está en ese horrible barrio. Verá de su amigo. ¿Lo va a visitar? Ya casi no lo veo. Está muy cambiado. ¿Qué? Es juego. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Él no sería capaz de engañarme. Como sea, tengo que colgar. Hasta pronto. Amén. Sustbery. ¡No, no, no. Sust SUV. La editorial está más lejos Está muy linda, te encantará ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mejor, no me has llamado He estado ocupado Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Con Berat, ¿no es cierto? Sí, con Berat, trabajando ¿A qué hora llegas? No sé, creo que me quedaré aquí un par de horas Bien, nos vemos Vamos a ver qué haces al verme, Kemal Qué horrible lugar Tome, tiene la boca seca Gracias No podía hacerlo estando sola Yo, cuando no podía hacer nada, me partía en mil pedazos Estaba tan mal Estoy mejor Me he vuelto muy llorona, eso es todo No señora, el llanto relaja a las personas En vez de guardárselo hasta explotar Dejar que salga y llorar, eso la relaja No podemos tener hijos En realidad sí podemos Yo me embaracé dos veces Pero los perdí Tuve aborto Mientras tengamos vida Hay esperanza Ustedes son jóvenes Yo no tengo mucho tiempo No me he embarazado en un año Tal vez no ha podido embarazarse Porque tiene miedo de volver a perder a su bebé Herman dice eso Entonces debe tener razón Hemos empezado un nuevo tratamiento Y nos estamos haciendo inseminaciones Han descubierto muchas cosas nuevas Muchas soluciones Usted considérelas Cuídese mucho señora Que el mal se arregle a usted Qué bueno que Nasire te mandó conmigo Gracias Evji Gracias Ven aquí Tenemos que hablar Estás hablando muy fuerte Me parece que verás a Kuneit Sí, pero No te preocupes por mí Disfruta tu día Te traeré el periódico Así tendrás algo que hacer Te traeré el periódico Ya estuve aquí anteriormente Vine hace unos días ¿Solo? ¿O viniste con alguien más? Con nadie Vine solo Hola, Handan Cuéntame Cuéntame, ¿qué haces aquí? Quería visitarte ¿Kemal vino? ¿No está aquí? No está contigo, dímelo El mentiroso me engañó ¿Por qué te mentiría, Kemal? Mira, Handan Él está... Está bien, Berat Deja de mentir Me contarás todo lo que sabes ¿Por qué viene tan seguido a este vecindario? ¿Qué está pasando? Sabe todo lo que desconozco de su vida Me dirás cosa por cosa ¿Quieres que encienda la televisión? No, gracias No te preocupes por mí Arréglate para tu amado Nazire te hizo una sopa Gracias, pero sigo asustada Es muy buena cuando está caliente ¿Te traemos una poca? De verdad le agradezco mucho Pero no tengo hambre Además, tengo que llamar a mis padres Deben estar preocupados Ah, por supuesto Te dejamos No, no, no No se preocupen, por favor Yo haré la llamada en otra habitación Está bien Ponte cómoda Siéntete como en tu casa Muchas gracias Sí, mamá Estoy bien Ya me siento mucho mejor No, no, no No, 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 no No, 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 no No debiste haber cruzado la línea conmigo Te arrepentirás de esto No, 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 no No, 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 no Gracias.